si es que salió volando saliste volando dale dale aquí recto por aquí mira por aquí ve esta es la seña y esta es la seña es que por aquí es la seña es la seña de París dale si agárrate pues dale ahí va este va para el hoyo también dale dale Tito dale ahí va bien ahí agarra velocidad es que de aquí a todo se mira por porque si se gira para un lado ahí ah 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 no va a intentar vos otra vez ah 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 venga 후 ah 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 yo ya quédate oh caso y el chamaquito no así vamos si dijo pues empezamos ú am no hay que quede el solito dale ahí ahora detrás del fujero para tu derecha Camilo mira llegó lejos Giovanni ahora mira llegó más lejos de tu papá ¿quién va? ¿Gadiel no le vas a dar otra vez? ¿ya no? ¿no? dale guarda yo te voy a estirar aquí para este lado que no te vayas para el hoyo agarra la cuerda agarra la cuerda ya, subo los pies no te sueltes, ¿ok? no, agárrate mirá Hernán, llegó lejos, ¿ve? entonces Cadiel ya estuvo no te sueltes, ¿no? no, agárrate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Le vas a dar de un solito? ¿Le vas a dar de un solito? Allá la trae Giovanni y ve ¿Llegó lejos Hernán ahora? Sí, llegó lejos Dale, Gadiel, no tengas miedo, men Dale, papá ¡Suscríbete! 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 Allá está Si lo que canta es la subida Dale, dale, dale Dale, dale Dale, no estoy Dale, hijo, yo estoy grabando Dale No pasa nada, men ¡Yo! Dale Es más frío aquí arriba La altura aquí Te respalda No, tenés que ir en esta dirección Donde fueron ellos Yo te puche Es que es aquí, donde no hay nieve Es el hoyo Dale, yo te puche si quieres Dale Mira, mira, aquello es lo que es peligroso Si te vas por la madera Si, pero si tuvieras la certeza De que no vas a topar ahí, está bien Dale, saco Si, hombre Dale Ahí va, por el hoyo Dale Nos lo agachó la cabeza cuando llegó a lo... Bueno, vamos a ver Es que si te vas vos primero, vas a llegar primero ¿Eh? Dale 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 Te vas a hacer un lado, es que no tienen que subir por ahí No, no hay idea de esos que vienen allá no No, hay que ir por allá No, es que ellos, que vienen por el lado donde no es Dale 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 Camilo ya va por el otro lado ¡A tu derecha! ¡Dale, Isabel! ¡Dale, dale!